Hola, un saludo para Somos el Espectador y los esperamos aquí en el Centro Cultural Teatro 2 los domingos a las 5 y a las 7 hasta el 30 de diciembre para ver El Hilador, una historia de amor con algunos daños colaterales. Qué gusto estar contigo hoy, haces homenaje al Teatro Cultural que ya se necesitaba en México y en este teatro especialmente. Estamos muy contentos de estrenar en este teatro tan bonito, tan grande y ver una sala llena, esperemos que así siga. ¿Cómo hacer llegar esta obra al espectador? ¿Tenemos una responsabilidad los medios de comunicación de no difundir El Buen Teatro? Sí, por favor, por favor, pues el boca en boca, esperemos que la gente que la haya visto la recomiende, a los medios que tan amablemente vienen a vernos, que nos echen porra, somos un grupo de jóvenes creadores con trayectorias largas en teatro, pero no necesariamente tan conocidos todavía y queremos que la gente conozca nuestro trabajo y lo disfrute y se enamore tanto como nosotros de él. Con esto se demuestra que el teatro no tiene fronteras, nosotros somos los que ponemos las fronteras. Exactamente. Pues vamos a estar muy atentos, es una obra majestosa y que la engrandeces de verdad. Muchas felicidades. Muchísimas gracias.